Música Música No, no te vayas, mi amor, eres mi vida Dile a tus padres que tú te quieras No estaré con ser yo tu marido No te vayas, mi amor, yo te lo juro Que a mí te llevo, de ti y de tu A mí te sabes que cuando te apuran El otro no te mueré jamás Música Música